Pues tenemos muy poco tiempo en Sinaloa para preparar a los 7 mil policías, más o menos 5 mil municipales y 2 mil estatales, y llevamos un porcentaje bajo. Entonces, en estas ocho semanas que nos quedan, porque será en abril y mayo, se tiene que empezar una campaña de capacitación a los policías. Se le llama como primer respondiente y de habilidades y capacidades para preservar el lugar de los hechos, para embalar las pruebas, para hacer también el reporte policial, incluso para el rol que tiene que jugar en los juicios orales.